Gracias. 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 Su excelencia, delegados, damas y caballeros, bienvenidos a la sesión de apertura de IGF 2022, la reunión número 17. Sin más, quisiera ahora llamar a nuestro primer disertante, la señora Dorín Bogdan Martín, secretaria general electa de la UIT. Hablar Doreen, Bogdan Martín. Hola. Creo que ahora está mejor. Sus excelencias, damas y caballeros, me entusiasma volver a África. Un continente en donde nació el IGF y en donde el potencial de la transformación digital para generar crecimiento y prosperidad es mayor que en ningún otro lugar. Si pensamos en los muchos desafíos que enfrentamos hoy, debo pensar en las palabras del ex secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, en la primera cumbre mundial de la sociedad de la información. Él nos recordó a todos y a cada uno de nosotros que debemos desempeñar un papel activo en la transformación digital que está dándole nueva forma al mundo. La tecnología ha producido la información, la era de la información, dijo él, y ahora depende de todos nosotros la construcción de una sociedad de la información. Este año, el IGF llega en un momento difícil para los gobiernos que buscan formas de conectar a sus ciudadanos. El sector tecnológico está experimentando sus propias formas de disrupción y el sistema de Naciones Unidas que se prepara para negociar un acuerdo global con una visión compartida de lo que el mundo digital debe ofrecerle a los pueblos. El Pacto Digital Mundial piensa en un futuro abierto, libre, inclusivo y seguro para todos. Esta es una visión muy osada en un mundo en donde un tercio de la humanidad nunca jamás se ha conectado a Internet. Y es una visión osada en un mundo en el que los riesgos asociados con las tecnologías digitales se multiplican y exigen soluciones globales y colaborativas. Sí, es una visión ambiciosa, pero es una visión que sin duda debemos abrazar. Debemos abrazarla como comunidad global, dado que si no lo hacemos, esto significaría desperdiciar la mayor oportunidad que ha tenido la humanidad para crear una sociedad más justa, más próspera y más inclusiva para todos. La tecnología digital es un habilidad que tiene un poder único. A través del mundo digital podemos cambiar la educación en el mundo, podemos empoderar a aquellos que están en desventaja desde el punto de vista social y económico. Podemos asegurarnos de que todos tengan acceso a la salud, podemos aumentar muchísimo los conocimientos humanos a través de la colaboración en la ciencia, en la ingeniería, en la agricultura y más aún. Señoras y señores, queda claro que nunca lograremos alcanzar los 17 ODS sin el poder de las TICS. Y por lo tanto, a medida que nos acercamos al objetivo de 2020, quisiera preguntarles lo siguiente. ¿Cómo nos juzgarán las generaciones del futuro si no utilizamos herramientas que están a nuestra disposición para construir un futuro mejor? En esta conferencia, nos inste a todos a abrazar el tema de una Internet unida y a pensar en el futuro digital como una sola comunidad. La razón por la cual encaramos la conferencia plenipotenciaria de la UNIT de la misma forma implica que debemos conectarnos y unirnos. Esto es lo que aspira a lograr el Pacto Digital Mundial. Con su alcance global y mandato, las Naciones Unidas es el lugar adecuado para que nos reunamos y forjemos juntos el futuro digital. Y a medida que la Agencia de Naciones Unidas para Tecnologías Digitales, la UIT, junto con sus miembros del sector privado, la sociedad civil, pueden movilizar a toda la comunidad digital y ayudar a traer todas las voces a la mesa. Nuestra cultura colaborativa y las relaciones que establecimos son todos recursos que la familia de Naciones Unidas puede utilizar para ofrecer una conectividad universal, asequible, significativa y resiliente para todos. Y por supuesto, el Pacto Digital Mundial Durable que cumpla con esta visión. Damas y caballeros, ¿cuántos de ustedes estuvieron presentes en la reunión de la CMIS? En la fase de Túnez, veo que algunos levantan la mano, Vint Cerf. Yo también estuve, alguien allí al fondo veo que también estuvo, mi amigo de Turquía también. Y conozco muchos otros que también nos siguen de manera remota y que estuvieron presentes allí. Fue allí en donde, al menos en lo que yo recuerdo, surgió el espíritu de optimismo, la buena voluntad internacional que realmente caracteriza a la cumbre. Y por supuesto, ahora, veinte años después, nos encontramos en otro punto de inflexión. Las redes y servicios que conformamos de forma colectiva y la cooperación digital ahora están nuevamente cambiando nuestro mundo. Tenemos la obligación frente a las generaciones futuras de liderar, guiar esta evolución y asegurarnos de que los resultados sean beneficiosos y no destructivos. Para que la gente se vea empoderada por el potencial positivo de la tecnología. Quisiera finalizar volviendo nuevamente a las palabras de Kofi Annan. Lo que la tecnología conforma el futuro, dijo él, pero es la gente la que conforma la tecnología y la que decide qué es lo que, para qué se debe usar y para qué se puede usar. Nosotros, la comunidad internacional, tenemos una oportunidad y también una obligación de trabajar juntos para forjar el futuro digital, en donde el acceso a internet rápida, segura, inclusiva y asequible sea un hecho dado y no un privilegio. Espero iniciar este recorrido con todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Gracias. Habla el moderador. Muchas gracias. Secretaria general electa de la UIT. Ahora quisiera llamar al señor Tofik Jelassi, director general adjunto de comunicación e información de la UNESCO. Gracias. 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 Honorables ministros, sus excelencias, distinguidos invitados, damas y caballeros. Quisiera comenzar respondiendo a la pregunta de Doreen Bogdan Martins. Sí, yo estuve en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de 2005. Y como todos sabemos, Túnez auspició ese año la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que fue el lugar en donde nació el IGF. Por lo tanto, yo vengo del norte de África y estoy muy contenta por estar aquí en África subsahariana, en Etiopía, como representante del director general de la UNESCO en este evento tan importante. La UNESCO ha participado mucho en el IGF desde el principio, incluso fue el anfitrión de la edición de 2018 en su Casa Central de París. Continuamos nuestro trabajo con las partes interesadas del IGF, incluido a través de nuestros indicadores de universalidad de Internet en el marco del ROMX. Para aquellos que no lo conocen, R es Derechos Humanos o Abierto, A, Accesible y M, Abordaje Multisectorial. Esa es la sigla que define a este marco. Reconocemos que Internet y las tecnologías digitales son el centro de la transformación digital, un tema que su excelencia, el primer ministro, subrayó en sus comentarios de apertura. Pero no existe una transformación digital si no está anclada en derechos humanos y en otros valores humanos clave, un mensaje que subrayó Doreen en sus palabras de apertura. Hay tres preguntas clave en este recorrido de transformación digital que creo que todos deberíamos responder. ¿Por qué transformarnos? ¿Qué transformar? ¿Y cómo transformarlo? Creo que la respuesta al por qué es obvia para todos. Pero lo que no es tan fácil responder es cuáles son los límites de la transformación digital y cómo debemos ejecutar, implementar, desplegar. Una vez más, nuestro abordaje ROME-X, que es transversal en relación con temas que incluye igualdad de género, cambio climático, y los 303 indicadores que desarrollamos para llevar a cabo una evaluación nacional de la preparación para el mundo digital. Nos alegra decir que al momento, 44 países ya utilizaron el marco ROME de UNESCO y los indicadores de universalidad de Internet. 17 de esos países son africanos. De hecho, la semana pasada, Etiopía publicó su informe sobre la evaluación digital nacional, utilizando el marco y los indicadores de la UNESCO. Vivimos en una era en la que las plataformas digitales se vuelven predominantes. Sabemos que en muchos países los jóvenes dedican más de un par de horas por día a conectarse a plataformas digitales. Sabemos que en algunos países la fuente principal de noticias para el 80% de la población son plataformas digitales o redes sociales digitales. El primer ministro mencionó algunos de los riesgos públicos clave. Información equivocada, desinformación, discurso de odio online, teorías de conspiración, ciberbullying, acoso online de profesionales, etc. Esta no es la Internet resiliente, abierta y asequible que todos buscamos. No queremos que Internet sea un lugar para riesgo público. No queremos que sea un lugar en donde se ocasione perjuicio al público. Queremos que Internet sea un bien público y común. ¿Cómo podemos lograrlo? Me alegra anunciar que la UNESCO organizará una reunión que tendrá lugar en febrero del año que viene. Una conferencia global para la regulación de las plataformas digitales con el fin de garantizar que la información sea un bien público y proteger al mismo tiempo la libertad de expresión online. Cuando digo la regulación de las plataformas digitales, no me refiero a la censura de las plataformas digitales. Por eso agregué las palabras, la forma de regular las plataformas digitales para asegurar que la información sea un bien público y no un peligro público, protegiendo al mismo tiempo la libertad de expresión. Nos hemos estado preparando para esta conferencia importante, con un abordaje inclusivo y multisectorial, involucrando a todos los 193 estados miembros de UNESCO, el sector académico, la sociedad civil, instituciones de investigación y, lo que es más importante también, a las empresas tecnológicas y a los operadores de tecnología. Sin esto, nuestro trabajo será solo un ejercicio. Las empresas de tecnología y los operadores de plataformas digitales son quienes deberán cumplir con los principios regulatorios globales que serán el resultado de esta conferencia. Por supuesto, no pretendemos ser un reemplazo de los organismos de regulación nacionales, sino que queremos desarrollar un modelo global para regular las plataformas digitales que sea aceptado por todas las partes interesadas. Permítanme finalizar diciendo que la UNESCO continuará trabajando en estrecho contacto con otros miembros de la familia de Naciones Unidas, con distintas partes interesadas, la sociedad civil, el sector académico, el sector privado, instituciones de investigación. Nos alegra continuar con las deliberaciones acerca de la Combre Mundial de la Sociedad de la Información y la revisión número 20, las deliberaciones del IGF y esperamos poder contribuir al Pacto Digital Mundial y también a la Cumbre Mundial para el Futuro que tendrá lugar en septiembre de 2024. Permítanme citar para finalizar al Secretario General de Naciones Unidas, quien dijo que hay dos desafíos clave que enfrentamos en el siglo XXI, cambio climático y transformación digital. Sin duda, esperamos poder contribuir a las soluciones sostenibles para ambos desafíos clave. Les deseo un fructífero IGF. Gracias. A ver, el moderador. Muchas gracias, director general adjunto. El próximo orador que representará a la juventud de la IGF será la señora Lili Edinam Wadzea. Sus excelencias, distinguidos invitados, colegas, damas y caballeros. Me llamo Lili, bojice y coordino el foro y jefe de la juventud en Gana. Hoy represento a la juventud y sus voces en todo el mundo. Un grupo que representa a la mayor cantidad de usuarios de Internet. Veo aquí algunas personas jóvenes y si son jóvenes o jóvenes de corazón, levanten la mano y saluden. Entonces, quiero felicitar a la Secretaría de la IGF y a la participación de varios jóvenes y jóvenes de la juventud en todo el mundo por haber desarrollado las conferencias de la juventud del IGF de este año. Organizaron sesiones en todo el mundo. También en Eurovig, en el IGF de África, en la región Asia-Pacífico y también en la región de América Latina. Este año fue un año muy inclusivo y hubo muchas personas muy bien representadas. Hemos hablado sobre las oportunidades para la transformación de datos, los desafíos y los pasos para lograr un mejor futuro digital. La dinámica de la participación de la juventud está cambiando y muchas personas jóvenes en zonas rurales y comunidades remotas todavía no están incluidas en el debate de la gobernanza de Internet. Hay muchas limitantes que son la pobreza, el desempleo y otros temas sociales y económicos. Además, hay amenazas digitales que aumentan continuamente. Hay múltiples desafíos que impiden que los jóvenes aprovechen a pleno la transformación digital. Por ejemplo, el costo de la conectividad, los apagones de Internet y después el analfabetismo digital. Debemos repensar la forma en que trabajamos y cómo se puede beneficiar la juventud a través de las sesiones de creación de capacidades. Debemos ver a los jóvenes participando, debemos crear un espacio para que puedan participar y debatir los temas importantes para nosotros y que tengan en cuenta nuestras necesidades. Una vez más, considerando la posibilidad de un financiamiento descentralizando y el apoyo de modelos del sector privado, esto puede aumentar la participación significativa de la juventud en la gobernanza de Internet. La idea es que tengamos posibilidades. Hemos visto un informe compartido que es importante. El futuro de una Internet segura, robusta y abierta es importantísimo para la juventud. Debemos crear un desarrollo común, un entendimiento común con la comunidad de Internet para desarrollar mejores políticas, para crear una Internet para todos y los jóvenes están dispuestos a participar. Muchísimas gracias. A ver, moderador, muchas gracias, Lili. El próximo orador no necesita presentación. Quiero darle la palabra al señor Vint Cerf, presidente del panel de líderes del IGF y también uno de los padres de Internet. Habla Vint Cerf, muchas gracias. Gracias, cuando las personas aplauden antes de que uno haya dicho nada. Es un buen momento seguramente para dejar de hablar porque no vamos a mejorar aquí. Realmente agradezco las palabras de Lili. Me encantaría ser joven nuevamente. Distinguidas, excelencias, participantes, presenciales y remotos. Quiero agradecer, como lo hicieron los oradores anteriores, a los anfitriones, la República de Etiopía y también quiero agradecer a la Secretaría del IGF y al Grupo Asesor Multidisciplinar dirigido por Paul Mitchell por la organización de este 17º IGF. El panel de líderes reconoce, toma en cuenta lo que dijo el secretario general Antonio Gutiérrez. Queremos trabajar con el MAC, con los participantes del IGF anual y con los participantes de los IGF nacionales y regionales. Nuestro objetivo es amplificar y facilitar la exposición de las conclusiones del IGF compartiéndolo con otros organismos que son importantes para la sanidad y función de la Internet y el ecosistema que ha creado. El desafío que enfrentamos es hacer realidad los beneficios potenciales y demostrados en Internet ahora que sabemos que puede ser un entorno productivo y también un entorno en donde se pueden producir daños y perjuicios. El mundo está prestando atención al IGF, el panel de líderes, el MAC y los participantes del IGF. Se espera que arrojen luz sobre los rincones oscuros y señalen la forma de utilizar de manera exitosa el Internet para todo el mundo y todos los ciudadanos de todos los países. Sabemos hoy en día que entre otras propiedades importantes, la responsabilidad y el sentido de agencia son fundamentales en el ecosistema de Internet. Nuestra función es expresar claramente cuáles son las propiedades deseables de ese sistema. Seguridad, privacidad, utilidad, accesibilidad en ambos sentidos de la palabra, asequibilidad, resiliencia, sostenibilidad operativa, adaptabilidad y muchas otras que seguramente ustedes podrían agregar a esta lista. Estas palabras las escucharán repetir una y otra vez en esta conferencia. Seguramente ya las escucharon varias veces esta tarde. Desde que se realizó la primera cumbre mundial de la información, de la sociedad de la información, hemos considerado juntos los problemas y beneficios del Internet y los hemos descripto en cierto detalle. Es el momento de empezar a dar pasos concretos para hacer realidad el sistema que todos queremos. Y entonces debemos trabajar en cooperación digital y el pacto digital global junto con el enviado técnico del secretario general. El panel de líderes está comprometido a ofrecer ejemplos concretos de acciones que pueden mejorar la Internet actual y el entorno digital. En términos generales, espero que el mundo de 2045 mire nuestro trabajo y agradezca por lo que hicimos esta semana y en los próximos años. Arremanguemos y pongámonos a trabajar. Muchas gracias. Abre el moderador. Muchas gracias, Vin Cerf. El próximo orador es el subsecretario general. El enviado del secretario general de las Naciones Unidas para tecnología. El señor Amdeep Singh Gill. Bueno, armanguemos y empecemos a trabajar. Bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Excelencias, damas y caballeros. Es un placer estar aquí. En Elisabeba, en esta hermosa ciudad. Y es un placer ver al IGF que ha retornado a su hogar en África. El lugar donde todo empezó. Todo empezó en Túnez, como dijo Dorin. Y es maravilloso que el IGF haya retornado a África. Y es un placer también ver el crecimiento de esta comunidad. Hay muchos más IGF regionales, nacionales. Así que realmente el IGF se está transformando en una comunidad creada de abajo hacia arriba. Y también es muy interesante ver su característica o su carácter multisectorial en todas las sesiones, los debates, en las deliberaciones del MAG, Grupo Asesor Multisectorial. Y en el panel de líderes del IGF recientemente creado, dirigido por Vint Cerf. Se ha logrado muchísimo en 17 años, pero hay mucho para hacer. Cuando el secretario general habló sobre la cooperación en 2018, una de las áreas principales era ver cómo reforzábamos la gobernanza de estas tecnologías informáticas. No solo de internet, sino el mundo digital en general. Desde entonces, la importancia de la transformación digital ha sido reconocida universalmente. Hoy en día, todos los organismos de las Naciones Unidas tienen a la transformación digital y otros temas similares como prioridad, como entre las prioridades principales. Pero debemos esforzarnos más para mejorar la forma en que regulamos estas tecnologías. El foro de gobernanza de internet debe cumplir con sus funciones. Por eso, en un panel sobre cooperación digital hablamos del abordaje de gobernanza de IGF+, y el panel de líderes, que ya celebró sus primeras reuniones en las últimas 24 horas, empezó a trabajar en esto. Todos debemos trabajar juntos para que esta comunidad tan vibrante, que ha logrado tantísimo, cumpla sus objetivos en los próximos años. Hay muchos desafíos. Los observadores anteriores ya los mencionaron o mencionaron algunos. Y en África, y en especial, hay tres prioridades importantes. Número uno, conectar a los que no están conectados. Es el trabajo de crear la infraestructura física para lograr la conectividad digital. Se trata de reducir los costos de los datos. Esto es difícil. También implica el trabajo tan difícil de crear alfabetización digital, desarrollar contenido en lenguajes comunes, crear conjuntos de datos locales. Y esto no va a ser suficiente. Será necesario centrarse en otra prioridad, que son los resguardos, las protecciones que deben estar allí, para permitir una participación inclusiva en la economía digital. Hoy en día, la infraestructura pública digital, los bienes públicos digitales, forman parte de nuestro vocabulario. Pero hay muy pocos países que realmente han logrado aprovechar el poder de la infraestructura pública digital. Y esto tiene que llegar a muchos más países. Hay que reducir las barreras de ingreso para la participación en la economía digital, ya sea con pequeñas startups o con organizaciones o empresas informales que deben hacer pagos en línea. Hay muchas formas y áreas de actividad económica que pueden facilitarse a través del uso sabio de esta infraestructura pública. Por supuesto, dentro de ciertos resguardos y límites, la tercer área prioritaria para África, y quizás para la mayoría de los países del mundo, es el ecosistema de datos. No dudo en agregarla a inteligencia artificial, que es una palabra tan de moda, pero eso no se dará si no tenemos cimientos de datos, bases de datos, capacidad de ciencia de datos, recursos humanos que trabajen con datos, recursos humanos en el punto donde se encuentra el dominio digital y otros, agricultura, seguridad alimentaria, salud, la transición verde, la transición energética, para resolver los problemas energéticos en África. Entonces, en esas áreas debemos crear las capacidades humanas y también debemos crear los conjuntos de datos para el futuro. Esto no es un problema de los países ricos, no es un problema de las grandes tecnologías, es un desafío que todos debemos enfrentar. Debemos asegurarnos de que África no quede rezagada con respecto en la carrera de datos y de inteligencia artificial. Debemos correr las tres carreras en forma simultánea y estoy seguro de que ustedes cumplirán con estos objetivos y de que este foro, esta comunidad apoyarán el intercambio de conocimientos, el desarrollo de guías a través de desarrollo de capacidades, teniendo en cuenta estas tres áreas prioritarias. Y finalmente, para terminar, quisiera dedicar unos minutos a reflexionar sobre el Pacto Digital Mundial. El secretario general, en su mensaje, supra yo por qué debemos tener en cuenta y reflexionar sobre una Internet abierta, segura o un futuro digital abierto, seguro e inclusivo. Hay muchas razones que tienen que ver con el uso indebido, el abuso que vemos en línea. Mi colega de UNESCO mencionó todos los desafíos que enfrentamos aquí, pero también tenemos el problema de las oportunidades desperdiciadas. La agenda de los ODS de 2030 ha sufrido algunos retrasos por la pandemia de COVID, los efectos de otros shocks geopolíticos y económicos, y no podremos ponernos al día si desperdiciamos oportunidades. Pero, ¿qué debemos hacer? El Pacto Digital Mundial es una oportunidad de tomar esas oportunidades, de abordar el uso indebido, los riesgos asociados con estas tecnologías. Pero, claramente, cuando estamos por pasar a la próxima generación de redes inteligentes, la Internet de las Cosas, la informática cuántica, los implantes neuronales, etcétera, muchas de las cosas que encontramos en el mundo digital, pero que van más allá de las políticas y marcos de gobernanza actuales. Este proceso que lleva al Pacto Digital Mundial será un proceso de múltiples partes interesadas. Los Estados miembros, por supuesto, deberán liderar este camino, deberán negociar este documento para 2024. Pero todos ustedes, la comunidad de múltiples partes interesadas, la academia, sector privado, sector tecnológico, la sociedad civil, deben desempeñar un papel, no solamente para aportar diferentes sesgos, hablar sobre las urgencias y necesidades y sobre los hechos concretos, traer todo este debate de políticas, pero también asegurándose de que una vez que se adopte el pacto, se implemente, se lleve a la práctica, no solamente de los gobiernos, sino también del sector privado, la sociedad civil, la academia y las redes de tecnología. Es una tarea importante y hemos empezado bien aquí. Este foro tiene cinco temas en su agenda y esos cinco temas están alineados con los temas que tratará el Pacto Digital Mundial. O sea, el resultado de estas deliberaciones será un elemento clave para ese proceso que llevará a la cumbre del futuro en 2024. Les deseo lo mejor en sus deliberaciones. Muchísimas gracias. Habla el moderador. Muchas gracias. Enviado técnico al Secretario General y seguramente compartiremos las conclusiones de ese IGF. El próximo moderador es el presidente y CEO de la Cooperación de Internet para la Asignación de Nombres y Números ICANN, el señor Yoran Marvy. Hola a todos. Es un problema ser uno de los últimos oradores distinguidos. No es que sea distinguido, pero antes de hablar, escuché lo que dijo Winton. No se preocupen, solamente me voy a remangar. Siempre hago lo que dice Winton. Cuando estaba preparando este discurso, bueno, estábamos pensando, yo estaba participando en un panel de IGF en panel. Hay otro panel. En otro panel todo el mundo habló de la Internet como algo negativo. Se habló de noticias falsas, problemas de Internet, etcétera. Y recuerdo que pensé y dije, no, esa es la Internet que yo conozco. Les voy a tratar de compartir el panorama positivo, pero también tenemos aquí a la comunidad técnica, así que voy a hacer un nerd. En primer lugar, hola y bienvenidos a este foro. Estoy muy feliz de estar aquí. Es uno de los lugares donde más me gusta estar. Internet ha apoyado IGF desde que se inició. Y lo que hacemos, porque creemos que este es un lugar importante para que las partes interesadas, los gobiernos, la sociedad civil y las personas se reúnan y hablen entre sí. No son las conclusiones lo importante. Sí, por supuesto, son importantes. Pero estamos viendo a África y aprendiendo mucho de todo lo que está pasando aquí. Esto me ayuda y beneficia a mí y a mi organización. Pero no debemos olvidar que el poder de Internet proviene de que es un recurso útil, único, interoperable y recurso accesible a nivel global y local. Nadie es el propietario y, sin embargo, pertenece a todos. La Internet es una red de redes que está basada en un conjunto común de protocolos y estandes técnicos que permite que estas redes se comuniquen entre sí. Y, por lo tanto, interactúen. Estas reglas técnicas garantizan lo que llamamos la interoperabilidad, que es un elemento clave de la tecnología para garantizar que sea accesible para todos, en todas partes, desde el punto de vista técnico. Cada vez que estamos en línea, encontramos algo que viene de la ICAN en nuestros socios técnicos. Lo hacemos sin que nos paguen por esto. Lo hacemos para todos ustedes. ¿Y cómo definimos Internet? La Internet se define con diferentes palabras. Yo vengo de la comunidad técnica, así que lo voy a simplificar. ¿Qué hacemos? Cuando entramos en línea, utilizamos tres elementos del DNA, el protocolo IP, el DNS y las direcciones de IP. Si no utilizan esto, no están en Internet ya. Muchas veces, cuando pensamos que estamos en Internet, quizás terminemos en la computadora de alguna persona. Salimos de Internet y estamos en otro lugar. La Internet es un sistema de confianza y esta confianza proviene de la coordinación técnica regida por el modelo de múltiples partes interesadas. Pero esto es algo voluntario. Ustedes pueden decidir o no utilizar esto. Pueden utilizar otra cosa. Hay 5.000 millones de personas que decidieron utilizar este DNA técnico. Y si todo el mundo utiliza los mismos protocolos técnicos, mientras esto se haga, habla una sola Internet que no conoce fronteras geográficas. No hay un solo grupo, ni gobierno, ni empresa que controle esto. Hemos visto intentos por gobiernos, intentos de empresas, por razones positivas o no tan positivas. Además, siempre las personas tienen buenas intenciones, pero hasta ahora, con la ayuda de ustedes, podemos mantener el modelo que tenemos. La función central de Internet. La ICANN forma parte de un ecosistema de Internet. Hay varios amigos aquí del ITF y de los RIR que forman parte de las comunidades técnicas. Nosotros trabajamos juntos para la capacidad de utilizar Internet. Lo hemos hecho durante muchísimos años. Ustedes nunca escuchan decir que la Internet se cayó. Quizás el operador no esté prestando servicios, quizás el Wi-Fi no esté funcionando, pero nunca decimos que el Internet total se cayó. Porque fue diseñada por personas inteligentes que garantizaron que no se cayera el Internet. La última vez que hubo un problema técnico fue hace 45 años. A través de Internet, el modelo de múltiples partes interesadas, logramos esto. Y por eso estoy tan feliz de estar aquí para hablar sobre estos temas y trabajar con los legisladores o formadores de políticas. Pero no terminó nuestra función. Quizás uno piensa, entramos en línea, todo funciona. Y seguramente hablan inglés en ese caso. El 80% de los nombres de dominio y del material están en inglés. Pero hay muchas personas en el mundo que no hablan en inglés. El próximo cambio que veremos en Internet será que la Internet sea accesible para todas las personas de todos los que usen el teclado, que usen, vengan del país, que vengan. Hablen el idioma que hablen. Esto es muy importante. Invito a los gobiernos a ayudarnos aquí para lograr esto. Es muy importante. Entonces, el jueves vamos a estar organizando, y los invito a participar, vamos a lanzar un programa, la Coalición para África Digital, donde vamos a trabajar para poder incluir más de 3.000 lenguajes y códigos de escritura que existen en África. También quiero mencionar lo que dijo Doreen. Trabajé con ellos hace 6 o 7 meses, quizás hace más. Anunciamos juntos que íbamos a crear el primer clúster IMRS. Ya lo hicimos y lo lanzamos hace dos semanas. Con esta inversión, lo hicimos con nuestros fondos y nuestros financiamientos para que la mayor parte del tráfico de Internet quede en África. ¿Por qué es importante? Porque aumenta la velocidad de Internet en África, al mismo tiempo aumenta la resiliencia, pero también la seguridad del sistema. ¿Cómo sabemos esto? Por eso estamos aquí de esto, estamos hablando. Quiero agradecerles a todos por el tiempo y me voy a remangar para empezar. Muchas gracias. Habla el modelador. Muchas gracias, señor Marvy. Y finalmente, Jamel Venturine, co-director ejecutivo de Derechos Digitales. Espero haberlo dicho bien. Gracias. Creo que está bien. Muchas gracias, sus excelencias, estimados delegados, colegas, participantes del IGEF. Buenos días. Soy Jamel Venturine. Soy de Brasil y vivo allí. Hoy represento a Derechos Digitales Latinoamérica y en representación de la Asociación de Derechos Digitales. El primer ligurar de comunicación progresiva. Para más nosotros, esta es la primera edición del IGEF a la que se estima a su persona después de la pandemia que nos afectó de distintas maneras. Este IGEF tiene la impronta de reencontrarse formando la gobernanza de la Internet para garantizar que contribuya al bien común para ajustarse a un futuro digital sostenible y equitativo. Esta 17ª edición se da en que los efectos exacerbados de una crisis global que se superpone con la debilidad de la democracia, guerras, cambio climático, entre otros, y se siente muy fuertemente en distintos contextos extrapolado a la esfera digital. Estas crisis se han traducido en la intensificación de la narrativa estigmatizante y polarizante, el poder magnificado y concentrado de las grandes corporaciones en el espacio digital, la elevación de nuevas apariciones de formas de colonialismo de los datos y el autoritarismo simplemente para mencionar algunos. En primer lugar, todas estas crisis recientes son creadas y exacerbadas por la exacerbación de la desigualdad de estructuras y falta de equilibrio de poder que tenemos que reconocer mientras realizamos el debate del foro de gobernanza de la Internet. Las tecnologías tienen el potencial de exacerbar esa falta de equilibrio y desigualdad. Y esto se tornó evidente durante la pandemia, cuando una pequeña parte de la población del mundo puede continuar sus actividades de manera segura y remota y otra parte continúa pagando el precio de quedar excluida. Pero la tecnología puede tener un papel en la mitigación de dichas desigualdades. La respuesta a esto es sí, tenemos diversos ejemplos de ellos. Sin embargo, para que sean sostenibles y sea la norma, necesitamos hacer un análisis profundo de nuestras prioridades y encontrar maneras de dar el mejor uso posible a los procesos internacionales existentes. Dado que los desequilibrios de poder afectan la gobernanza de Internet también, es necesario tomar acciones más proactivas hacia crear procesos efectivos múltiples partes interesadas, incrementando una mayor participación de la cooperación digital en la gobernanza que es necesaria de inmediato. Las organizaciones internacionales pueden dar el ejemplo e incluir medidas proactivas para permitir que los grupos marginalizados históricamente hagan escuchar sus voces y sean considerados. Esto incluye establecer normas intergubernamentales, organizaciones técnicas, agencias de desarrollo y bancos, entre otros que pueden también aportar transparencia, mecanismos de responsabilidad de procesos y presionar a los gobiernos nacionales y a las empresas técnicas globales en la misma dirección. El IGF es un lugar central del ecosistema de gobernanza y clave para mejorar la coordinación de la gobernanza de Internet mundial y la cooperación digital. Esperamos que el rol del mismo pueda tener una consolidación del IGF como plataforma para identificar maneras viables de dar forma a sostener y fortalecer la Internet. Un segundo punto que quiero aportar es la pregunta inicial de la relación entre las múltiples crisis que nos afectan y todo lo que está en la Internet, en la vida de la gente, en la digitalización que afecta a los conectados y los no conectados. La red debe servir a promover el empoderamiento en las agencias, en grupos en la situación de marginalización, no lo contrario, y deben poder participar de manera activa en las decisiones de su futuro. Por ejemplo, las brechas en el acceso a Internet continúan siendo un desafío para África y en todo el sur global. Mayor esfuerzo se puede realizar en la conectividad contextualizada para las comunidades para que la aprovechen, ampliando las telecomunicaciones, sus ecosistemas, para incluir soluciones orientadas a las comunidades locales que ayuden a tener contenido apropiado, innovación global y propiedad de la comunidad, así como un cambio económico en muchas áreas de África y en todos lados, mientras las distintas organizaciones básicas y de liderazgos ya lo han probado. Debe ser parte de los debates de gobernanza de Internet. Las mujeres y los grupos LGBT también deben ser parte de los debates que se realizan y ya han tenido un papel clave en crear un futuro digital sostenible y resiliente. Medidas concretas se deben tomar para promover la participación en la cooperación digital y la gobernanza y las conversaciones correspondientes, protegiendo sus derechos a la vida, libertad de expresión. Y estamos constantemente bajo ataque por la violencia política contra los que ocupan estos puestos. Finalmente, no puedo estar aquí sin hacer eco a la llamada de la sociedad civil para establecer el acceso de Internet para toda la región del África y más allá y la promoción de una Internet libre, abierta y segura que nos permite ejercer los derechos fundamentales. Celebrando la existencia del IGF, resultado en sí de presión de la sociedad civil significativa, resaltamos la necesidad que tenga un papel líder en la promoción de derechos humanos, género y ambiental en la cooperación y la gobernanza de Internet hacia el futuro que deseamos. Muchas gracias. Señor Mazango, muchas gracias, señorita Venturini. Creo que esto cierra la reunión de apertura. Son las 20.15 en la hora local. Nosotros estamos adelantados, así que podemos cerrar para almorzar un poco antes. Tenemos un boletín diario, hay copias, ahí se puede acceder al mismo en el sitio de Internet. Muchas gracias a todos, muchas gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.